...grabar sin micro que con micro. Es que la gente de teatro somos como un poquito así, como que los micros no nos llevamos muy bien. Vamos a empezar, aunque luego ojalá se incorpore a lo mejor alguien más. Bueno, en primer lugar dar las gracias por venir. Comentábamos con Ale al principio que a veces es difícil el tema de las convocatorias, sobre todo cuando a lo mejor son temas que se entienden que son un poquito minoritarios. Ya el arte por sí es algo un poquito minoritario y la discapacidad también, se juntan las dos y nos quedamos como, uy, a ver si viene alguien. Entonces, gracias por venir. Yo creo que esta es una afluencia satisfactoria. Lo que vengo a contarles es un poco la experiencia personal en arte y discapacidad, pero poniendo especial hincapié en la experiencia que estamos teniendo y que hemos tenido en el pasado con Aspercan. Entonces, a lo mejor hablamos un poquito más de Asperger, pero también a lo mejor de otras capacidades. Primero les voy a repartir un papelito. Yo no sé si alguien me puede echar una mano y repartirlos. Yo creo que hay de sobra. Gracias, Jorge. Amaya, repártelos antes de ponerte a leerlos. No sé si hace falta más, me dicen, y paso para atrás. Sí, ¿no? Vale. Ahí ya creo que hay de sobra. Ahí lo que aparece es un poco el guión abajo de lo que vamos a hablar, que me sirve a mí para no dispersarme mucho, y les sirve a ustedes también para ver un poquito qué temas vamos a tocar. Y luego hay un texto que sirve un poco de inspiración o de introducción para este tema. Y entonces, para empezar, pues les voy a poner un vídeo. Y este es un vídeo que hicimos en Aspercan, en Tenerife, en noviembre. Es decir, llevábamos poquito tiempo empezando a trabajar con los usuarios de allí y queríamos hacer un vídeo para decir un poco en qué estábamos trabajando, con el tema de las artes. El vídeo ha sido todo lo colectivo posible, por eso tiene un carácter un poquito casero. Luego les voy a mostrar otro vídeo que hicimos con el Auditorio de Tenerife, que es un poquito más profesional, pero no tiene el encanto de lo casero, porque este, pues, entre todos elegimos las fotos, hicimos el montaje, seleccionamos la música. Entonces, se los voy a poner porque sirve un poquito de introducción a lo que vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal! En torno a su mundo de juegos, a esa grave ocupación que hay de jugar cuando se buscan otras puertas. Otros accesos a lo no cotidiano, simplemente para embellecerlo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Si alguien es una espetarosa del futuro de mi vida, ella está con ustedes. Vale, pues este es un poquito... Ay, perdón, este es un poquito el principio de lo que vamos a hablar. Y bueno, citaba ahí a Cortázar porque parece que lo que él comentaba, no sé si... A ver, perdón, es que me pongan la diapositiva primera. Parece que es una metáfora un poco de lo que venimos trabajando, o lo que queremos trabajar cuando hablamos de arte y distintas capacidades, ¿no? Él decía buscar otras puertas. Este texto no es que él hablara de arte y distintas capacidades, obviamente. Cortázar, esto está extraído de un libro de él, de historias de cronopios y de famas, que nada tiene que ver. Pero curiosamente puede ser una bonita metáfora de lo que se trabaja cuando trabajas arte y distintas capacidades, que es buscar otras puertas, buscar otros lenguajes que nos definan de nuevo y mejor. Porque a lo mejor hay muchas personas que no nos sentimos que a veces las definiciones que corresponden con el mundo de las distintas capacidades nos definan bien. Entonces buscamos otras definiciones y para buscar esas otras definiciones buscamos otros lenguajes, otras metodologías y esas otras puertas que nos da el mundo del arte. Voy a empezar a hablar un poquito de esto, de los antecedentes, de dónde sale esto de trabajar con distintas capacidades y arte. Y para eso hay que hablar de nuevos paradigmas en el trabajo de personas con discapacidad. En ese sentido no es que seamos los únicos que estamos ya pues levantando desde hace mucho tiempo otros discursos sobre las personas que tienen distintas capacidades y las entidades que estamos empezando a trabajar para trabajar en otros lenguajes o con otro tipo de servicios. Pues una de las cosas de las que partimos, que me imagino que más o menos todos estamos de acuerdo, es que no existe una sociedad inclusiva. La inclusión no se da, no existe, todavía no la hemos conseguido obviamente, estamos muy a las puertas. Existe sí a lo mejor lo que se puede llamar una asimilación de la diversidad, ¿sí? Discriminación, exacto. Hay una asimilación de que hay algo diverso, lo asimilo, digo esto existe y está ahí, pero no hay una inclusión, no convivo con ello, sino acepto que existe y eso ya es como lo que muchas personas entendemos que se da en este momento. Entonces en ese sentido una de las cosas que se trabaja con estos nuevos paradigmas o nuestras nuevas maneras de trabajar con personas con distintas capacidades es abrirnos más al ámbito comunitario, es decir, que no solo se trabaje la intervención que tenga un impacto en el usuario y que tenga un impacto en la familia, sino que también tenga un impacto en la comunidad. O sea, que buscamos también tener una cierta influencia social. Y para tener influencia social pues es importante el tema del arte y la cultura, porque nos abre esa puerta, ¿no? Hacia lo demás, ¿sí? La música, por ejemplo, exactamente. Luego también es un modelo centrado en los derechos de las personas, en los que no solo se hace un trabajo, digamos, asistencial, sino que se trabaja sobre todo sobre los derechos y todos sabemos que el acceso al arte y la cultura es un derecho, por eso hay que hacerla accesible. Y partimos también de la premisa de que no es suficiente con consumir cultura, o sea, no es suficiente que yo asista a un evento cultural, sino que es necesario que yo también me ponga como productor de cultura, porque ahí sí que ya hay un empoderamiento y es muy diferente que ser un simple pasivo receptor. Entonces, si queremos que también las personas con otras capacidades sean productores de cultura, pues vamos a tener que hacer un trabajo de, digamos, discriminación positiva en las artes para que ellos puedan acceder y producirla. Esa es un poquito como el contexto o las intenciones que tienen cuando trabajamos en esta línea. En ese sentido también, bueno, comentar que a lo mejor estas cosas que igual pues parten ya desde hace tiempo, aunque a veces parece que están más en boca. Una de las primeras personas que empezó a hablar del teatro social fue Augusto Boal, por si de repente también alguien quiere empezar a buscar cosas, y él fue uno de los que decía eso, que no era suficiente con ser receptor de cultura, sino con producirlas. Una idea que generó él a través de los ensayos que trabajó con teatro del oprimido. Lo que pasa es que Augusto Boal trabajó mucho con clases sociales, más que con capacidades diferentes. ¿Qué repercusiones tiene ser generadores de arte y cultura? ¿Qué es lo que nosotros vemos que tiene de repercusión, que tiene de impacto? Primero es el abandono del pensamiento único, ¿no? Si nosotros generamos otros lenguajes y otras metodologías, pues no tenemos por qué estar solo concibiendo un pensamiento único. Es decir, si nosotros aceptamos que hay diversidad, debiéramos aceptar también que hay estéticas diversas, que podemos generar nuevos modelos artísticos o nuevos modelos culturales, no solo el imperante. Proveer de personalidad y rasgos propios a la persona con distinta capacidad. Muchas veces, y muchas personas con diagnósticos me lo han comentado, que cuando se trata a las personas con discapacidad, pasa un poco como con el tema de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en las series o en las películas, a lo mejor hay tres, cuatro, son de un grupo, ¿no? Y está pues el chico valiente y toda la historia, el gordito y no sé cuánto. Y a lo mejor te introducen a una persona con discapacidad y él es la persona con discapacidad. Punto. No tiene características, no es discapacidad y es valiente o es discapacidad y tal, sino que es como y la persona con discapacidad. Igual que introducen a la mujer, hay tres hombres y una mujer. ¿Qué es la mujer? Es mujer. Y ya está. Es decir, hay como un quitarle la personalidad, los distintos rasgos, porque luego cada uno somos diferentes y dejarlo solo como con el rasgo de simplemente soy una persona con discapacidad. Entonces, esta capacidad de convertirnos en generadores de cultura también nos provee de rasgos propios. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que pinta ya no es solo la persona con discapacidad, sino la persona que pinta y que tiene determinadas características. No sé si me estoy explicando o si la cosa está así como muy dispersa. Me estoy aterrizando. Vale. Levantar y defender perfiles profesionales diferentes. Y en este sentido, para entenderlo, también es bueno que pensemos en el feminismo. Porque muchas veces también las personas con discapacidad sufren lo que en feminismo es micromachismo, pues una micro discriminación, que son discriminaciones que parece que están como más tapadas. Por ejemplo, a la hora de defender perfiles profesionales, hasta ahora la mayoría de entidades públicas, fundaciones o empresas que proveen de empleo o que fomentan el empleo, las personas con discapacidad sacan perfiles muy limitados, que es limpiar, sobre todo limpiar, que es a lo mejor ser hermoso de almacén, etc. No significa, ni muchísimo menos, que limpiar o ser hermoso de almacén no sea algo atractivo. Pero a lo mejor sirvo para otras cosas. Es decir, nos pasa un poco como con la mujer. Es decir, a lo mejor no solo sirvo para estar en casa y cuidar de los niños. A lo mejor me apetecen otras cosas y también sirvo para eso. No se tiene que dar por sentado. Entonces también, si generamos proveedores de cultura, estamos levantando perfiles profesionales diferentes y estamos entendiendo que las personas con distintas capacidades también tienen determinados rasgos y a unos se les puede dar una cosa y no otra, igual que a cualquier profesional. Y levantamos también perfiles profesionales distintos. En este sentido, hay una asociación a nivel, creo que son de Madrid, que se llaman Argadini. No sé si lo han escuchado, que trabajan arte y cultura con personas con discapacidad. Ellos llevan años haciendo además un curso que es como de formadores en dinamización cultural, algo así, y ya llevan varios años proviendo de trabajo en el ámbito de la cultura a personas con discapacidad, generando gente que trabaja de guía en museos o en casas culturales, haciendo agendas y demás. Entonces defienden también un poco eso. Argadini, y trabajan con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y solo trabajan a través del arte y la cultura y a través de ahí generan formación y empleo en arte y cultura. ¿Sin teno? No. Ah, esos conozco a Argadini. Sé que de hecho tienen en el Museo del Prado, por ejemplo. Es probable que a lo mejor trabajen juntos, quizás. Claro. Sin té no se llama, Paula. Qué bien lo definiste. Es una expresión, que se llama un aliento y se lo conoce en el sitio. Ajá. Es un aliento y se va a generar que la referencia es una mujer y no con ver a un sitio. Porque me gusta lo que es. Es decir, es una porción, como te digo, ella, porque hay una persona usual, el cliente que está metadina, que también está dando en el tema. Y aquí es un contrario de hacer de ir a un museo y trabajar mucho con gente de Madrid. Claro, claro, sí, sí. Puede ser que incluso trabajen juntos. Sí, hay algunas experiencias, luego también les voy a nombrar, pero yo creo que estas son como las más punteras porque ya han demostrado, ¿no? O sea, llevan ya años insertando a profesionales en el ámbito de la cultura con bastante éxito. Repercusiones de la generación de arte y cultura a nivel individual. Obviamente hay un aumento de la autoestima, ¿no? Pero eso le pasa a cualquiera cuando siente que hace algo bien, ¿no? O cuando me visibilizo, el arte también una de las cosas que tiene es que de repente pues te pone en un escenario o te pone el foco encima. Y eso a lo mejor para las personas con distintas capacidades que están acostumbradas a andar en la periferia de las cosas. Es decir, incluso a nivel ciudad. O sea, los espacios que se dan normalmente a las personas con distintas capacidades están lejos, están en la periferia, no están en el centro. Siempre son un poquito como las obras de... Entonces, si de repente pasar de la periferia al centro, pues a cualquiera le refuerza, ¿no? Eso es una de las cosas que hace el arte y la cultura, ¿no? Que ahí puedes tú visibilizarte, manifestarte y eso obviamente tiene una repercusión. Hay un aumento de la capacidad de concentración. Esto, por ejemplo, en lo que yo más he trabajado que es en teatro y que para demostrarlo pues ya pasa unas encuestitas antes y después de las intervenciones. Y es una de las cosas en las que se ve mayor impacto es en el nivel de concentración. También es verdad que en las sesiones de teatro normalmente, y luego si da tiempo y se les apetece, yo quería hacer un ejercicio, hacemos muchos ejercicios que tienen que ver con el tema de la concentración. Una de las cosas más importantes o más relevantes y que aunque tiene una repercusión en el individuo, tiene sobre todo una repercusión a nivel del colectivo, es la posibilidad de comunicarme con otros modelos. Y ahí es importante el tema del autismo y del síndrome de Asperger. Es decir, cuando mi diagnóstico o mis características tienen que ver con cierta dificultad para adaptarme a la comunicación, digamos, estándar, el de repente poder hacerlo a través de otros lenguajes y de otras metodologías, me va a haber otra forma de comunicarme. Porque si a lo mejor tengo problemas para expresarme verbalmente, pero resulta que pintando no tengo ningún problema, pues por ahí voy a comunicar un montón de cosas que a lo mejor me cuesta más comunicar de otra manera. Entonces, algo que con la música muchísimo, sí. Sí, muy bien, sí. Con terapia, sí, a veces, ¿verdad? Posibilidad de entenderme a través de otros modelos también. Y oportunidad de autoactivarse. Este concepto de autoactivarse, que fue el que empezó a trabajar también Augusto Boal con el Teatro del Oprimido, partía también de la premisa de que lo que hace el arte o lo que hace también, decía él específicamente, el teatro, es a una persona que a lo mejor está en una actitud más pasiva, por este tema de que hablábamos, ¿no? De andar en la periferia o de andar de una manera un poco más estigmatizada, al ponerte a ti como protagonista de tu modelo, te obliga a autoactivarte, a ponerte en un modo más proactivo, obviamente. Esto pasa sobre todo, o por lo menos mi experiencia, puede pasar también con síndrome de Asperger, pero me pasa sobre todo con, a lo mejor, enfermedades de salud mental, con trastornos de salud mental graves, ¿no? Donde la gente, además, por el tema de la medicación, está bastante aletargada. Entonces, el tema del arte, de la cultura, pues puede, hace como un poco de enganche para que, además, mejore, pues no solo sus niveles de concentración, sino que se empiece a activar, ¿no? Y deje como esa especie de estado medio zombi que suelen tener algunas personas que con algún diagnóstico de salud mental se medican. Metodología, estas recomendaciones con síndrome de Asperger, porque es verdad que, igual, dependiendo un poco de las características, la metodología puede cambiar. Según mi experiencia, yo cuento aquí algunas pinceladas que, por lo menos, a mí me han servido. Sin duda, con síndrome de Asperger, y eso lo sabe la gente que tiene un poquito de trabajo ya con el colectivo, siempre es importante o recomendable trabajar con lenguaje concreto. Y, aunque se trabaje con lenguaje concreto, eso no quiere decir que luego no obtenga ahí una respuesta a lo mejor un poco más abierta o fuera de lo tradicional. ¿Vale? A ver cómo explico esto. Por ejemplo, explicar con lenguaje concreto. Mira, le estaba contándolo antes a Tatiana que una de nuestras usuarias de Asperger en el Lanzarote fue a presentar un libro en Tenerife, al Ateneo, un libro que ella misma había, pues, ilustrado y escrito. Y durante el momento de la presentación, pues, había mucha gente, pues, comenzaron a hacerle preguntas. Y algunas personas que a lo mejor no son cercanas al síndrome de Asperger, pues, se liaban mucho en la pregunta y le hacían cosas del tipo ¿Y qué sentís tú justo en el momento en el que vistes que tu libro impreso, después de todo el tiempo que tú estabas pensando en aquella idea, estaba plasmado? Así de enrollados que a veces somos, ¿no? Y, claro, ella, pues, le decía, me pareció muy bueno porque con total naturalidad le decía, mira, esa pregunta es muy complicada, no la voy a contestar. Otra pregunta, por favor. Que me pareció muy bueno que con tanta naturalidad saliera del paso o a veces simplemente respondía lo que le apetecía también. Que a lo mejor nada tenía que ver con la pregunta. Y esto es algo a lo que las personas que estamos acostumbradas con el diagnóstico, pues, estamos muy acostumbrados al tema de que tú tratas de tener un lenguaje concreto y aterrizado, pero también espera a lo mejor una respuesta a veces fuera de lo común, ¿no? Y aprovechala porque muchas veces es muy interesante. Aprovechar la hipersensibilidad. Muchas personas del espectro autista y del síndrome de Asperger tienen hipersensibilidad, ¿vale? Eso a veces hace que ellos lo pasen, pues, no muy bien, ¿no? En determinadas situaciones de ruido, centros comerciales o con música y demás. Sí, voy a terminar y todo es la palabra, ¿vale? Porque si no a mí se me va la cabeza y luego me disperso y no sigo, Lilo. Entonces, hay gente que es especialmente sensible a los ruidos. Entonces, me ha pasado trabajando con gente que tenga hipersensibilidad que trabajando luego con música, pues, se conectan mucho con la música y son capaces de producir también cosas muy interesantes. Es decir, aprovechar esa hipersensibilidad para que sea una característica que luego nosotros podamos hacer brillar un poco y lo que alguna vez pueda ser una dificultad, convertirla en un potencial. Hay gente que tiene hipersensibilidad a los ruidos y puede servir para trabajar. Es muy positivo trabajar luego, pues, con estímulos sensoriales. Ser flexibles, por supuesto, en los tiempos de trabajo de cada cual porque luego cada cual también tiene ritmos diferentes. Me ha pasado alguna vez, por ejemplo, de trabajar con alguien de danza, así muy metódico y demás, y que, pues, se atreve a trabajar con síndrome de Asperger y luego, pues, se apura un poco porque hay uno que a lo mejor lleva cuatro sesiones y no ha dejado de dar vueltas por ahí, etcétera. Es decir, hay que quitarse también un poco ese, madre mía, creo que no se ponga más fuerte, ese click de que todos tenemos que ir un poco en los mismos tiempos, desde luego, ¿no? Si trabajamos con diversidad, tenemos que entender que cada uno tiene tiempos diferentes. Esto parece una obviedad, pero, sin embargo, los docentes no siempre lo tienen claro, a pesar incluso de que a veces sean docentes especialistas. Y aprovechar los intereses restringidos cuando se pueda. Esto también lo recomendaba mucho Gey Lagarde, de Patios Dinámicos, no sé si la conocen, algunos quizás la conozcan. Gey Lagarde es la psicóloga esta que patentó un proyecto para dinamizar los patios que consiste en hacer juegos visuales que integren sobre todo al niño con TEA. Y siempre dicen sus formaciones, y la verdad es que sirve también para este tipo de proyectos, aprovechar el interés también restringido de la persona. Es decir, si soy un niño que me interesa mucho, pues típicamente, como le pasa a los pequeños con los que solemos trabajar, los animales marinos, pues aprovecha ese interés restringido para trabajarle otras cosas, ¿no? Es decir, a través de los animales marinos puedo trabajar pintura, puedo trabajar escritura, a partir de su interés. ¿Fotografía, por ejemplo? ¿El qué? ¿Es lo que te gusta ahora? ¿Trucarlas? Ah, mira, qué interesante. ¿Y eso desde cuándo? Ajá. ¿Y entonces no se puede hacer eso? ¿Trucar fotos? Sí. No sé, pero seguro que hay videos tutoriales en YouTube. Ah, también, es verdad, a nivel más profesional. ¿Potoshop? ¿Potoshop? Pues tienes que tener el programa. Eso luego se lo comentas a Alicia y le dices que quieras el Photoshop que te ayude. Aprovechar entonces los intereses restringidos, ¿vale? Porque Gery Lagarde también comentaba eso, ¿no? De que, ¿qué hago de repente cuando, por ejemplo, un niño lo que le gusta en el patio es dar vueltas y correr? Bueno, pues busco juegos en donde dar vueltas y correr sea importante. Es decir, siempre también tenemos que tener en cuenta, si trabajamos con personas con unas determinadas características, no estar como todo el tiempo queriendo tapar esa característica, sino aprovechar esa característica. Otras experiencias. Quería comentarles un poco así de experiencias que a mí me han servido, de las que he obtenido un poquito de formación y que pueden ustedes acceder a quien esté interesado en el tema. Argadini, ya lo comentamos. La Rara Trupe es un colectivo que nació a partir del Museo Arte Contemporáneo de León. Tiene un área de educación que empezó a trabajar sobre todo con salud mental y a partir de una experiencia de formación se formó un grupo, un colectivo, que también empezó trabajando temas de teatro, pero ahora se ha abierto a trabajar también otras disciplinas y con las que luego les explicaré vamos a hacer un proyecto en colaboración con Aspercan. Desde Aspercan, La Rara Trupe y el Museo Arte Contemporáneo de León. Ellos tienen una página web donde van colgando los vídeos que hacen porque trabajan mucho el tema de la videocreación y tienen proyectos muy interesantes. Y una de las cosas también interesantes que han hecho es también lo que hablábamos en un principio, no cerrarse en su trabajo individual, sino tirarse al trabajo con la comunidad, a visibilizarse, a enredarse con otros colectivos. Entonces han hecho muchas participaciones con compañías de Teatro de Madrid, con músicos de Galicia, o sea, con mucha gente, para hacer cosas conjuntas y colectivas. Y una de las cosas que más han trabajado son las videocartas, que es un formato que es en el que ahora nosotros vamos a trabajar, que consiste básicamente en hacer un ejercicio de escritura donde se escoge un tema y todos los participantes hacen un ejercicio de escritura que luego van a grabar en vídeo y hacer un pequeño montaje del tema y envían a otro usuario o a otra persona que esté en otra parte y se hacen una serie de correspondencias por videocarta. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar con ellos, pero luego lo nombro de nuevo. Luego está Esquizo Barcelona. El pensamiento desde la frontera es un proyecto que tienen, que es uno de los más interesantes, que también es un grupo de salud mental, que empezó trabajando, pues también empezaron en un centro y luego se desligaron y formaron de manera independiente su colectivo artístico. Y por último también hay unas personas en Cataluña, unas mujeres que yo encuentro también muy interesantes, que se llaman Descabelladas, que partió también de un grupo de mujeres con cáncer de mama, que hicieron su grupo de teatro y a partir de ahí empezaron a hacer un trabajo de teatro social bastante interesante, que lleva ya también un tiempo y participan de muchos circuitos profesionales de teatro. Se llaman Descabelladas y tienen bastantes cosas en la red. Vale, ¿qué estamos haciendo en Aspercam? Vale, aquí les voy a poner un vídeo. Voy a poner el vídeo. Bueno, y les explico de dónde sale este vídeo, porque, como les comentaba al principio, pues el tema del arte, la cultura y demás, estamos empezando a trabajarlo en Aspercampos de una manera cada vez más importante, o dedicándole, ojalá, cada vez más tiempo. Lo que van a ver es una residencia artística que hicimos en el Auditorio de Tenerife. Una residencia artística, para el que no lo sepa, es un formato que se utiliza en el arte y la cultura, que consiste en coger una serie de personas y durante un tiempo limitado hacer un intensivo sobre algún arte, ¿no? Entonces hago una residencia artística, por ejemplo, en el Teatro Leal, me junto con un par de personas y durante a lo mejor una semana o dos con personas del ámbito profesional de cualquier arte, por ejemplo, un grupo de actores, pues hacemos un intensivo y ofrecemos un producto. Es decir, una residencia artística, al final, es una formación comprimida en el tiempo con un grupo de profesionales y que tiene que tener como resultado un producto. Y es algo que se lleva mucho en el mundo del arte y la cultura, ¿no? Hacer residencias artísticas. Este es en Tenerife, ¿vale? Y la residencia la hicimos en el Auditorio de Tenerife. No tengo ni idea, porque esto es de Alejandro, el escritorio. Habría que preguntarle a Alejandro dónde es esa playa. Luego se lo preguntamos. Alejandro, pregunto dónde es la playa del escritorio, del fondo de pantalla. Es de Windows. No se sabe dónde está. Quizás no esté. Quizás es un montaje. Bueno, esta residencia artística que hicimos también tenía como tres patitas de colaboración. Por un lado estábamos nosotros, Asper Khan, que poníamos a nuestros jóvenes, los que quisieran ir, a nuestros usuarios de allí. Por otro lado estaba la compañía Quantum Ensemble, que es una compañía de músicos profesionales de música clásica, que tratan de hacer de la música clásica también algo un poco más accesible para todos, ¿no? No hacerla como ese rollo así como tan lejano y tan formal para hacerla un poquito más cercana a la gente. Entonces estaba Quantum Ensemble, estaba el auditorio de Tenerife, que nos presta también el sitio, y estamos nosotros. Estos músicos de Quantum Ensemble son cuatro músicos que están como son de la compañía y luego a veces pues cogen también gente adicional o colaboradores. De estos cuatro, dos trabajan en la Sinfónica de Londres. Entonces igual, pues bueno, son gente de nivel. Hicimos una residencia artística con ellos durante siete días. Es decir, durante siete días íbamos al auditorio y recibíamos la formación y preparamos un producto. El producto que prepararon ellos fue que nuestros pibes hicieron, compusieron junto con los músicos una pieza musical clásica que luego se tocaron en el concierto final. No obstante, durante todo el proceso de formación no se trabajó solamente esta composición musical, sino que también, por ejemplo, se verá en el vídeo, que el momento que pintan, la música que escuchan, trabajaron ritmo, trabajaron muchas cosas. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante y es una de las cosas que hemos hecho y les voy a mostrar el vídeo porque creo que cuenta mejor lo que les estoy diciendo. A ver. El que habla es uno de nuestros usuarios. Y hasta que el ritmo se puede llegar con el ritmo y seguir el ritmo del que lo diría y en la red han sido poco la moderación y el ritmo de la música. Pasar de un ritmo lento a un ritmo alto se basa en la base de la improvisación y de las reglas musicales hasta la música y la música. ¿Y eso es? ¿Quién va a pecar? ¿No se prezona? Siempre es una literatura. Muy bien. Está bien. De hecho, el instrumento, ¿verdad? Puede improvisar también, puede cantar. No se nos encante una melodía que conoce. Puede hacer sonido. ¿Libre? Aquí ellos iban dibujando lo que los músicos iban tocando. ¿Libre? 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 ¡Gracias! También hubo un rato en el que ellos dirigían también a los músicos y se les enseñó un poco también a dirigir. Eso es en la sala de cámara del auditorio. ¡Gracias! Vamos a volver de nuevo a qué estamos haciendo. Vale, luego el Teatro Leal y el Museo de Arte Contemporáneo, como eso que les adelanté antes, ahora también en octubre, noviembre y diciembre vamos a hacer una residencia artística con el Teatro Leal, es decir, de nuevo una residencia artística, es pasar mucho tiempo intensivo. ¿Sí, Paula? Sí, sí, sí. Sí, es que no la... Porque este es el vídeo que nos hizo el auditorio de la residencia artística, pero no de la actuación. Claro. ¿Pero la pago con él? Pero está... Yo no la tengo aquí, pero bueno, me comprometo a pasarte la Paula. ¿No la pago con el cacahuete? Pues sí, porque no la grabó el auditorio, el auditorio grabó la parte de la residencia artística, que era todos los días que íbamos por las tardes, pero tenemos una grabación, digamos, de móvil, no profesional, de una de las madres que grabó la pieza que hicimos. Sí, 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 sí. Eso es una joya. La publicidad lo es todo, ¿verdad? Y aquí tenemos un maravilloso... O sea, la pared, yo maravillada estoy, estoy alabándote ahora mismo, le diciendo, pisando lo que te gusta. Y aquí tenemos un maravilloso, tenemos un maravilloso que sale de posible, y tenemos un maravilloso de todo, de todo, de todo. Solo hay que juntar las piezas. Sí, 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 sí. Vamos a pedirle responsabilidades, que el hombre que acaba de entrar. Claro, ¿viste? Ahí tengo que subir la actuación y ponerlo en redes, es cierto. Este vídeo sí se colgó, el del auditorio se colgó en redes sociales, el del auditorio de Tenerife, y el auditorio de Tenerife también lo colgó en sus redes. Pero yo, por ejemplo, Paula, también soy de la opinión, ¿verdad? Yo soy de la opinión también, pero claro, luego digo, a lo mejor soy yo, que soy friki, que digo, de verdad, esto es tan bonito y poca repercusión todavía que tiene para lo bonito que es. Sí. Sí, sí, claro que sí. Vale, entonces eso, pues hicimos este tema de la residencia que ahora se va a replicar y ahora vamos a hacer una residencia artística, pero más amplia, que en vez de una semana son tres meses, con el Teatro de Arte Contemporáneo de León, con el área de educación, La Rara Trupez, y nosotros, para este proyecto que ya se activó y que está subvencionado en su totalidad por el Teatro Leal de la Laguna. La primera parte es que, bueno, nosotros ya hemos conectado con los profesionales de allá por videoconferencia, un poquito para ir poniéndonos en antecedentes. Ahora ellos van a venir para acá en octubre y vamos ya a activar un poco esta residencia artística, que lo que van a hacer es el tema de las videocartas, ¿vale? Con otro grupo de personas que van a estar allí en el Museo de Arte Contemporáneo de León, pues vamos a establecer esta sinergia. Entonces lo atractivo también de esto es la sinergia que se establece con el grupo de allá. De eso no tengo ningún vídeo, qué lástima, porque igual también es interesante ver lo de las videocartas, pero bueno, lo pueden ver en la página web de La Rara Trupez, ponen videocartas y ahí ellos tienen este tema de, este formato que trabajan. Luego en Tenerife empezamos recientemente también con danzaterapia, pero bueno, estamos ahí empezando, viendo un poco también cómo es la experiencia. Esto nació de una iniciativa de una chica que es licenciada en danza, que además es enfermera en salud mental y que nos propuso llegar a cabo este proyecto y como estamos con este tema de darle mucha importancia a la acción cultural, pues lo acogimos enseguida. Por otro lado, estamos dándole también como bastante difusión, importancia y apoyo a la chica que comenté antes, que citaba por lo del Ateneo, lo de las preguntas que publicó este libro de Felicite y el dragón y aprovecho para decirles que la presentación del libro en Gran Canaria va a ser el 30 de junio en la Biblioteca Insular de las Ranas. Y aprovecho entonces también para comentar que es una de las cosas también interesantes de hacer esta residencia en el auditorio, la que vamos a hacer en el Teatro Leal o de venir a la Biblioteca de las Ranas, que todo esto también tiene que ver con un discurso que decíamos al principio de no andar en la periferia de las cosas sino defender que si nosotros vamos a actuar queremos hacerlo en el auditorio, si queremos hacer una formación la queremos hacer en el Teatro Leal y si viene Susan a presentar su libro, no lo va a presentar en el local de la asociación, lo va a presentar mínimo en la Biblioteca Insular, que al final también es un discurso que tenemos que tomar el colectivo, la asociación, las personas, el decir, no queremos tampoco como eso es lo que comentábamos, las sobrillas, el local de la periferia, queremos estar en los mejores sitios, sobre todo porque además cuando estás haciendo trabajos muchas veces de rehabilitación un poco, o sea, nadie se rehabilita en un garaje, o sea, es importante donde estemos, muy importante donde estemos, sobre todo cuando estamos trabajando con gente que ha tenido muchas veces una experiencia de vida en la que ha sufrido una estigmatización, ha sufrido experiencias un poco desagradables, entonces si nosotros queremos que esa persona recuperarla en un garaje es difícil, o en el local aquel que te sobraba por allá, es mucho mejor si los espacios que tenemos son espacios importantes, son espacios bonitos, son los mejores espacios. A ver, ¿qué más? No sé si me queda algo más por aquí, yo he hablado bastante, considero, no sé si a lo mejor ustedes pueden hablar un poquito también, en base a todo este rollo que hemos ido soltando, que bueno, yo he procurado no dispersarme mucho y dar un poco la información más concreta, pero aquí igual podríamos hablar durante mucho tiempo. Eso solo tienes que decir a Jose, por ejemplo, a Jorge, al equipo de Aspercan de Gran Canaria. Están respondiendo a tu demanda aquí, micrófono en mano, tú ata los compromisos bien, claro que sí. Aprovecha que además encima están grabando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, para enriquecer un poco más el debate, que no solo hablé yo. Bueno, yo decía simplemente que me parece una mezcla exclusiva en el buen sentido, porque ya creo que el arte en sí es una terapia para cualquier persona, para mí es mi mayor medio de expresión, todo lo que llevamos dentro, entonces creo que tanto a través de la música, de la pintura, la escritura, de cualquier arte, tenemos ahí la oportunidad para canalizar todo eso que llevamos dentro, ¿no? Claro. ¿Te parece una idea? Sí, yo creo también que las entidades que están dándole como mucho empuje a esto, además tienen resultados muy interesantes. Y lo que hablábamos al principio también de que es necesario a veces que las entidades que trabajamos con distintas capacidades levantemos unos discursos un poquito más modernos, un poquito menos asistenciales, un poquito más de empoderamiento. Yo creo que también hay entidades en Canarias, sin tener a veces también que irnos tan lejos, que están trabajando así. Por ejemplo, AFES en Tenerife, es una asociación también que trabaja con Salomental, que lleva ya 50 años de trabajo. Ellos, pues, incluso el nombre de las áreas con las que trabajan a mí me parece sugerente. Tienen un área de empoderamiento, un área de acción cultural, tienen un área de influencia social, es decir, tienen técnicos que se dedican exclusivamente a la influencia social, exclusivamente a la activación cultural. Y yo, en mi opinión, y creo que la de muchos profesionales también del ámbito, es caminar así, ¿no? Porque es ahí donde está el empoderamiento y es ahí donde salimos de la periferia y es ahí donde realmente estamos dando la oportunidad de levantar otras estéticas, es decir, con esos nuevos paradigmas, nuevos pensamientos, también lo que nombrábamos de modelos centrados en los derechos de las personas. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna sugerencia, pregunta, observación. Sí. Yo quería preguntar si lo que nos viene explicando, ¿qué haces en la historia? En Tenerife. En Tenerife. ¿Cómo tendríamos que hacerlo nosotros? ¿Tendríamos que hablar con los...? Claro, estamos empezando a hacerlo, ¿no? Él, por ejemplo, pues Susan va a venir ahora a presentar el libro y forma también parte de este discurso de empoderamiento cultural y la idea siempre es como igualar a las islas en todo, entonces es solo cuestión de ir activando algunas cosas, pero sobre todo de ir instalando un discurso. También es importante que los propios profesionales instalemos el discurso. Una vez que tenemos instalado el discurso, ya las cosas van surgiendo. Y en ese discurso está el tema de darle también importancia. Necesito no solo tener un impacto en el usuario y en la familia, tengo que tener un impacto en la sociedad, yo tengo que generar influencia para dejar de estar tan invisibilizados, que además en el tema del autismo es tan importante, porque nos pasa y a veces sorprende cuando le cuentas a la gente que la prevalencia en autismo es mucho más alta que en otras capacidades que a lo mejor están más visibles, ¿no? Como por ejemplo el colectivo de los ciegos o así, entonces es importante para que nosotros consigamos nuestros derechos, tenemos que mostrarnos en todos sitios, no solo en el aula de trabajo donde estoy ahí haciendo la actividad, tengo que estar presente en todos los lugares. Y eso es necesario que seamos los profesionales los que tengamos como ese pensamiento y eso muy claro. ¿Levantabas la mano por ahí? ¿Paula? Eso es para la FULP. Para FULP. Sí, que a algunos nos gusta mucho tu problema. Pero bueno, fuiste la primera presidenta de Asper Khan, para el que no lo sepa. Sí. Bueno, en total, que pienso yo, lo mongo aquí a, como un texto no se nota, que sería posible que no se nota. Sí. Bueno, en Tenerife, curiosamente tenemos muchos adultos. Ahí podemos ir viendo las estrategias que ahí está Yose recogiendo en nombre de la Junta. Anda que no te ha tocado. Claro. Sí. Sí. La Junta, que es lo que transmito yo, de cara a todos los asociados, y a día de hoy lo que se está hablando, y lo que se pide mucho es, nosotros estamos encantados por la iniciativa de los asociados, y sí pedimos, claro, que esas ideas de iniciativa se centralicen. Pero es decir, lleguen a una persona, y no nos lleguen directamente a todos. Beatriz es muy buena. A mí todo el mundo me da la maravilla de Beatriz, y por lo que yo llevo, es la Junta. de dos meses, a mí un trigo. Tatiana lo es, Alicia lo es, porque es una maravilla. Claro, nosotros también como todos tenemos nuestros potenciales, ¿no? No, sí se puede, Paula, y de hecho, es la idea, y hay vías, además, de financiación y demás, y hay interés. Claro, siempre estamos aquejados de eso, eso es verdad, y aprovechamos para decirlo, porque cualquier momento es bueno para decir que, oye, pues, todo lo que sea una colaboración económica siempre es bien recibida, porque al final, pues, estas cosas también se mueven como todo con dinero, y a veces, bueno, a veces no, siempre nuestro único límite es ese, lamentablemente, así que también aprovechamos para, en este sentido, claro, las residencias que se han llevado a cabo en Tenerife han tenido el apoyo también de estos organismos culturales que la han financiado al 100%, pero se pueden pedir las colaboraciones, y estamos en ello. Por ejemplo, también, para hacer hoy la presentación, pues, Canarias Cultura en Red nos paga el pasaje de avión, entonces también, por ejemplo, a través de Canarias Cultura en Red se pueden hacer bastantes cosas. O sea, gracias a Canarias Cultura en Red, también Susan va presentando su libro por las distintas islas, entonces ahí vamos, efectivamente, cogiendo cada vez más cuerpo. ¿Nos hace falta caminar mucho, por ejemplo, en Aspercán? Muchísimo. Tenemos un montón de ilusión y un montón de buenas ideas que queremos hacer. ¿Qué nos falta? Pues, nos falta lo de siempre, nos falta más apoyo económico, sobre todo, ¿no? Más visibilización, en el sentido también, pues, mira, si nos pueden echar un cable también por ahí, debe siempre estar, y bueno, Paula es un hace en eso, ¿no? En redes, en tal, o sea, es importante visibilizarnos. Bueno, ¿cómo que no, Paula? Te veo en Twitter fijo. Bueno, eso hablábamos de lo de, no sé dónde nos quedamos, la verdad. Ah, sí, en eso, bueno, las demandas a Aspercán, de ojalá también hacer más cosas de esas, pero también, por lo que comentaba, que al final eso tiene que estar un poco en el discurso del profesional, ¿no? Que sea el profesional que lo, el que, la profesional la que lo tenga claro. Y, ¿cuándo en ensamble este grupo? Es de, es un grupo que, como te decía, hay dos que tocan en la Sinfónica de Londres, pero hacen muchas actuaciones en Tenerife, porque dos son de Tenerife. Entonces, trabaja mucho ahí. ¿Cómo contactamos nosotros con ellos? Pues, lo típico, a través de una persona que conocía a otra persona, que era amigo de uno de los músicos. Es verdad. Pásanos el contacto, Paula, y nosotros somos los que... Maravilloso Paula, mira, pásanos los contactos, claro, te vienen muchas ideas. También es verdad que luego de 100 ideas, 2 se pueden cristalizar, porque de repente luego la gente pues tiene... Ajá, claro, es que ahí hay una tensión túnel, claro, por supuesto. En ese sentido, Paula, mira, yo también te digo, me ofrezco, pásame los contactos y nosotros hacemos las conexiones. Eso también es lo bueno de empezar a romper el hielo, ¿no? Porque le cuentas a la gente lo que has hecho con otras personas de referencia y ya pues también es más fácil que se apunten, ¿no? Que diga, mira, esta experiencia la hicimos aquí, salió bien. Esto puede parecer una pregunta estúpida, pero por decir algo, ¿se puede ya conocer también a los demás alumnos allí, en todas las islas? ¿Conocer los usuarios de Tenerife? Claro, claro. Eso lo vamos a hacer ahora en julio. Justo tenemos un campamento de adultos. Lo vamos a hacer en Anasga, en Tenerife, y van a venir todos los adultos que quieran de Gran Canaria y todos los adultos que quieran de Lanzarote. No es que solo no les importe, es que están deseando conocerlos. Están deseando, o sea, el mayor atractivo. Los jóvenes de Tenerife están ilusionados porque se van a Anasga solos, algunos es la primera vez que se van solos y están pues ilusionados para ver todas las travesuras que pueden hacer, sobre todo por la noche. Pero están súper motivados por el tema de vamos a conocer a la gente de Gran Canaria, vamos a conocer a la gente de Lanzarote, claro. Al Oropar creo que no, nos queda lejos. De Asperger, sí. Y a nivel Canarias, así que ahí también tenemos que estar muy orgullosos de que somos el referente. Sí, exactamente. Y en Canarias también. Aspercan es una entidad con ámbito regional y es la única. Nos falta gente, ¿verdad? Sí, bueno. Nos falta gente, tenemos que ser más porque somos más, somos más. Con diagnóstico... ¿No? Comenta. No, no, que es algo privado. Ah, vale. No te puedo pasar el micro entonces, vas a criticar a alguien. Vale. Luego también el tema de inclusión y también lo hace mucho la rara trupé y lo decíamos también al principio del vídeo, de personas con diagnóstico y otras que estamos por diagnosticar, también hablamos de personas simplemente con o sin diagnóstico o por diagnosticar porque hay muchos que no tenemos un diagnóstico pero no significa que no tengamos el papel, no significa que no tengamos el diagnóstico y porque también en todos los procesos de inclusión pues siempre también invitamos a gente pues que no tiene por qué tener unas determinadas características. Sí tenemos claro, también, y eso no perdemos el norte, es que si bien a lo mejor en nuestras residencias, por ejemplo en la del Teatro Leal, vamos a abrir, creo que son dos o tres plazas a personas que no tienen por qué tener un diagnóstico en salud mental, sí tenemos claro que aunque esas personas se incorporen, nuestra prioridad es la persona con Asperger o con autismo, es decir, que todo lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer de una manera que la persona con autismo o Asperger la entienda mejor, si vamos a utilizar apoyos visuales, etc. Es decir, si la persona que se incluye es la que no tiene diagnóstico, nuestra prioridad no es la persona, la prioridad es la persona con... Porque lo normal es que pase al contrario, ¿no? Las personas con autismo están todo el rato haciéndole esfuerzos de adaptarse a un montón de cosas o de lenguajes que no les son tan familiares, entonces en los espacios que nosotros propiciemos la prioridad se invierte y el lenguaje y la comunicación va a estar siempre pensada en que sobre todo la comprendan ellos. En este sentido también el tema de esta residencia artística de videocreación creemos que puede ser especialmente interesante en autismo y en síndrome de Asperger por el tema de que como las personas con autismo son aprendices visuales, pues el trabajar también a través de la imagen puramente con la videocreación puede hacer que salgan cosas muy interesantes, ¿no? Porque ahí tienen muchísimo potencial, ¿no? En ese modelo de aprendizaje. No sé si alguien más quiere comentar algo, tampoco sé qué hora es, si estamos bien. Bien. O si quieren, sí, claro. Sí, no, para nada. Claro. Nada, sigue pensando. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer alguna observación, pregunta, curiosidad? No sé si yo también tengo algo... Seguramente me ha dejado en el tintero un montón de cositas, pero bueno, también es lo que tiene que hacer una presentación de un tiempo corto y tampoco es cuestión de atorrollarles ahí información. Hay un montón de cosas también, de libros, de... Bueno, a lo mejor no un montón, pero sí hay gente que trabaja en estos temas y que si uno se pone a fijonear, aparte de los que he nombrado, puede encontrar algo de teoría, hay algo de práctica, de experiencias similares. Todavía nos queda mucho que hacer, pero que hay experiencias por ahí. Qué bien. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Sí. 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 Pues, perfecto. Ahí le pediré tu contacto aquí a Jorge o a alguno de los compañeros de Gran Canaria. Pero seguro que te tiene en alguna ficha tu teléfono. Qué bueno, sí. Así es como surgen las cosas, ¿no? O sea, desde la colaboración. Al final, pues igual eso, la residencia del auditorio fue un poco hablando, venga, si nos apetece, ya vamos, lo comentamos en el auditorio. Bueno, lamentablemente, muchas veces la verdad es que luego eso no cuaja, es decir, luego hay impedimentos económicos. Pero a veces surge, ¿no? Porque tiene que ver muchas veces con el interés de las personas, ¿no? Y con lo que quieran poner. Y al final todos siempre podemos poner un poquito. Ay, yo si iba a comentar algo o alguien iba, te cosaste de lo que ibas a decir. Si te acuerdas, lo pones, me buscas por internet, me mandamos un correo, ahí hay formas de comunicarse. No sé si alguien más quiere comentar algo también, si les apetece que hagamos algún ejercicio antes de irnos o les da vergüenza. Pues mira, sí, vamos a hacer un ejercicio para terminar. Es un ejercicio muy sencillo, muy sencillo, que solemos hacer en algunas sesiones de teatro y que sirve para trabajar eso de la concentración, pero que luego también, pues, es muy estético. A ver, ¿dónde te tengo, Mario Viñuela? Vale, mira, el ejercicio que vamos a hacer ya es muy rapidito, muy rapidito. Es un ejercicio que hacemos mucho en las sesiones de teatro y lo hacemos normalmente al principio de las sesiones porque es muy sencillo. Entonces yo lo que necesito para este ejercicio es otra persona. Ah, eso es una de las cosas interesantes también que he comprobado a lo largo del tiempo con el tema del arte y sobre todo del teatro, ¿no? Una de las cosas también interesantes para el síndrome de Asperger es que el teatro tiene una cosa y es que tú tienes que coordinarte con los demás. Tienes que estar concentrado y atendiendo a los demás para poder estar en sintonía, ¿no? El teatro al final es una cosa muy colectiva y yo tengo que estar en sintonía con el otro, que es algo que a veces a la persona con este diagnóstico le cuesta más. Entonces una de las cosas que trabaja cuando haces teatro es el tema de poder ponerme en armonía con el resto, ¿no? Trabajar colectivamente. Porque teatro tú solo, difícil, ¿no? Hasta el que hace un monólogo tiene detrás más gente. Bueno, este ejercicio es, necesitamos ponernos de pie. Y ya con eso terminamos, ¿vale? Buscamos una persona que tenga al lado. Vienes por aquí, llevo el ejemplo contigo, ¿vale? Y me voy a poner a la distancia de un brazo, ¿vale? Me pongo a la distancia de un brazo. ¿En la distancia de un brazo? Si de repente hay alguien impar, puede haber un grupo de tres, no pasa nada. Entonces, me pongo a la distancia de un brazo. Ya está, está solo para medir la distancia. Lo dejo, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es tratar de no reírme, de concentrarme. Voy a mirar de frente a la persona. Va a empezar a sonar la música y les digo lo que tenemos que hacer. ¿Volumen? ¿O debería estar? Vale, uno es A y otro es B. A, que puede ser cualquiera de los dos, va a empezar a hacer movimientos lentos. Y B tiene que imitarlos en espejo, por ejemplo. Pero siempre te estoy mirando a los ojos. Siempre te estoy mirando a los ojos. Nunca miro a otra parte que no sea a los ojos, ¿vale? Hay que estar en silencio, ¿vale? Puedo mover un pie también. Y ahora ve, dirige A. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, eso es un ejercicio con el que se trabaja la concentración, ¿vale? Llega un momento cuando Dios ya lo hace muchas veces, que ya no hace falta decir que se mueva A o se mueva B, sino que logramos una coordinación tan grande que ya no sabemos quién se está moviendo. Y eso pasa. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos en contacto.